hola chicos cómo están el día de hoy aquí en chile line vamos a ver un nuevo episodio con mi querido hermano ariel ya tú sabes chicos y nada chicos después del episodio anterior que casamos muchas cosas que yo morí y al final reviví y recuperé mi cuerpo necesitamos volver a la base a dejar todo lo que tenemos porque la verdad que estamos con sobrepeso somos obesos así que así que no hay nada que se pueda hacer tenemos que botar todo lo que tengamos extra menos el metal si pues yo no camino porque he botado todo lo que tengo y camino más lento que la concha tengo como 200 y tanto tengo cachete que cachete que de height tengo 331 y de metal tengo 200 metal no tengo puro metal tengo como 260 guan frutas tengo muchas y esta guada del flint lo voto y también vota todo guan ya ahí estoy con menos peso pero aún estoy pesado guan parece que estoy de peso el flint ahí va del flint ahí no igual sigo pesado ya bueno voy a votar no te alcanza a ti 60 de metal ahí los voy a tirar ahí los tiré ahí los tiré ahí está rodando yo ahí puedo correr cachai con el 100 guato de 60 yo bote todo lo demás no tengo nada absolutamente nada bueno yo no sé yo bote todo guan ya vamos chaval joder tío eh no matemos igual guan pues igual para sacar height yo tengo 300 y tu cuantas de mi acuérdate que la misión no era solamente el metal la misión era sacar height igual guan y está bien no tengo que no pero si fue algo inesperado ya sabemos dónde es así que podemos volver la voy a devolver vamos vamos por acá no ahí te vi está ahí 37 yo estoy 32 yo también voy a tomar agua no te veo guan estoy detrás tuyo me acabo de meter al agüita sigamelo vuelvo a la casa guan vuelvo siga pero bueno si la casa es para allá para el otro lado si yo sé llegar por qué te ves por el agua guan que es más natural más natural la verga natural guan también no sé por qué tengo esta marca culida que te digo guan al lado izquierdo abajo cachai cuando se te rompe un hueso ah es como de fuego no es como café naranjao si como medio naranjao ya pues esa hueá es de cuando tenes calor pero si pero si me metí al agua recién como de tenes calor espérate pero bueno así es la luz que ya es el fuego ya vamos 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 donde está ahí vamos 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 ya descansemos hay algo allá hay algo allá a ver estoy seguro si yo sé guan por qué crees que estoy haciendo hijo de la verga guan es un nivel oh nivel 10 ¿lo matamos nomás po? ya pero espérame guan si haces una de agua si po si eso te decía que el agua está siendo bastante escasa estos días no no vamos 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 a darle guan no yo lo voy a agarrar lo voy a agarrar lo voy a agarrar lo voy a agarrar al lanzazo el token apúrate vente po acá está hola amigo soy amigable oh me pegó guan me mató conchito como me mató guan atacase guan si po ya la creo en la cama corre po pero no me dijiste que atacaba po me voy si en el final te lo atacamos o respawneo en la cama del fondo vale ya voy para allá no muráis guan no puedo ver si no estoy ahí contigo no voy a morir guan ¿moriste? yo estoy yendo para allá cuida mi cuerpo guan estoy yendo de hype buena buena y había otro ahí otro dinosaurio chico guan matalo o sea que creo que acá hay un t-rex o algo así si hay una guan más grande atrás si yo la vi adelante es que veo una cola de cuidado guan no sé pero la guan es que tenéis que tener cuidado eeeem puta me perdí me perdí we a ver dame tu altitud y tu longitud y a ver latitud estoy cuarenta y ocho longitud estoy veintiuno latitud cuarenta y ocho veintiuno 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 ya me estoy veintiuno veintiuno ya me estoy veintiuno por ahí un escarabajo guan espérate que tengo que acercarme guan 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 me está matando algo guan ya haz una cama haz una cama es que este guan me va a matar es un 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 come moco me va a matar me está muriendo guan guan aparecieron caleta dinosaurio guan caleta es un es un velociraptor guan no voy a ver que la va a matar a combo guan no me guay no me mató aaaah esto es lo que pasa cuando shaggy guan se vuelve el guan más seco del universo apúrate está bien que tengamos altas camas repartidas guan por si vamos a algún lugar cachai tengamos lugares donde repasar a ver ahí está ahí se está gaseando la estrés puta la voy a matar a madera ahora guan está la tenis por todos lados madera mi cuerpo está tirado ahí no si no sé guan como que no sabís guan hazla guan al lado guan yo sé donde te mataron guan yo sé donde me mataron pero apúrate guan ten cuidado que hay en escorpión esperate deja matar a la guan y me mataron ya respondí ya ahí me mataste la guan yo morí a ver déjame mirar morí ahí al costado te rescató y ten cuidado que hay en escorpión guan me está pegando me está matando me está matando conche de tu madre me está matando me agarró me mató pero guan si te estoy diciendo que te aparezco y no puedo ni moverme conche de tu madre guan hijo de la verga guan y ahora no puedo ah la guan culeada guan no puedo entrar a la cama culeada guan que otra guan haz otra cama guan mata a esa guan el conche de su madre guan esto pasa chicos por jugar esto pasa por jugar con guan estaldo guan esto pasa por jugar con guan estaldo ya aparecí en la nieve conche de tu madre a la guan culia de cama guan ya estoy durmiendo vos pará no mataste al escorpión si si lo mate pero me dormí porque eso es que duerme ya pero si yo moría no y quedó el cuerpo ahí no se va a borrar no en 15 minutos estoy ya apure apure apurate apure me voy a congelar en las aguas arcticas vale que tengo demasiado peso no importa pero haza usted necesito responder aun recoger mi cuerpo si á ver si se Ethan hay que la he terminado chicos en este episodio ha muerto muchas veces 2 o 3 peces creo 2 soy el mas pro del universo y ahí voy a morir tranquilo yo estoy tranquilo yo soy tipo, yo quiero mi cuerpo y vos estaría igual si vos estaría igual esto es lo que se siente morir ahogado en la nieve nooo esa weón ahí aparecí chubis perdieron un parece dice que weón no leíste lo que puso no lee pues weón tiene un paracer pero no es para nosotros hay otro azul bueno con la pichura dobla que nos copiaron ya tengo todo estoy san y salvo y que bataste acá hay caliente weón por ahora hay un julio acá si 105 bueno hermano ¿como estamos? no nos hagas el puño no 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 bueno 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 esta weón es hermoso duêmico y una que es nivel baja me siento amedrentado Sí, bueno Yo bote todas las frutas Ah, no, me quedan frutas ¿Querís? O sea, vas a caer por ¿Querís todo esto? ¿Cómo lo reparto con Aldo? Sí, a la mitad ¿Cómo, cómo, cómo ver? ¿Aprete el Aldo de arriba de la wea? ¿No se separa? No voy a culiar, wea No se suelta, wea ¿Dónde estáis? Ya, vamos ¿A dónde dildo? ¿Un dildo, wea? ¡Ya lo vi! ¡Atácalo! ¡Atácalo! No veo ni una wea Me tiró el pollo en la cara, wea No veo ni una wea Me tiró el pollo en la cara, wea No veo que me dais a mí, wea No veo, no veía nada, wea Bueno, chicos Ya estamos con el tiempo Así que Ya saben lo que les voy a decir Suscríbanse a mi canal acá arriba Déjenme like si me pidió Comenten bajo él Y saben que Bajo mi banner Hay un link que dice Únete al equipo Le hacen click Los voy a dar a TGN Desde ahí pueden Enviarle un correo O contactar a TGN Para unirse al partnership Obviamente Si es que los aceptaran Como partners Chicos No firmen de inmediatamente No se emocionen tanto Lean el contrato Asegúrense Que realmente Es lo que ustedes quieren Para su canal Y Si Youtube Youtube Y Joder Tío Joder Que les vaya bien Hijos de puta Y Y Y Y eso Asegúrense Que realmente Sea lo que ustedes quieren Oh weón Hay que hay unas Aves culiadas Weón Y si fuera Que ustedes También con eso Fírmenlo Chicos Vente ¿Estoy en la cama? Si Hay unos pájaros Culeados gigantes Hay un dinosaurio Culeado con espinas Como el rey Así Apuró Así que eso chicos Nos vemos en un próximo episodio Cuídense ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esa güey Ataca güey? ¿Esa güey Ola que huelen? No No Esa no El argentino Esta Mískido Ataca Supongo Una 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 Ya Esta güey Es como Un Aguila No sé güey Ya chicos Cuídense ¡Suscríbete al canal!